El Fabuloso Club de Logar 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 ¿Ve usted? El Fabuloso Club de Logar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues en San Jerónimo Precisamente por donde está el claustro de Zorojuana Ahí? O sea, lo que era todavía el convento Ese convento El convento de San Jerónimo Ahí lo hicieron el famoso Esmirna, ¿no? Yo recuerdo que una vez pasé Cuando ya ha cerrado todo esto cayéndose ya de ruido Sí Ahí está Yo soy muy joven, trajito Muy joven Pero lo que sí es una verdadera tristeza es que el Teatro Politeama Siendo un teatro tan grande, tan bello, tan hermoso, según platican, ¿sí? Sí, señor Muy bonito Con buena visibilidad de todas las cosas Hasta la fecha todavía siguen aprovechando los sketches, entonces Sí, es cierto, es cierto Todavía porque pues No hay nada nuevo Pues no, no se puede decir que haya caiga No se dice caiga Pero sí, pues había todas las cositas de teatro Los sketchitos Los sketchitos ahí se hacían Los sketches famosos de la carpa Se siguen utilizando actualmente O sea, se les dio un pequeño giro Y son muchos de los sketches que se utilizan en televisión De lo que se utiliza actualmente en televisión Ahí conocí a la que es esposa de Perete Cosama Que bailaba español, a lo mejor una chiquita O ella es una señora respetable ¿Quién? ¿Cómo se llama? Uy, bueno La cosa es que estamos ¿Qué pasó con el teatro? ¿Quién es el teatro Politeama? ¿Quién es el dueño del teatro Politeama? No, bueno, no sé ¿Será del gobierno el teatro? ¿Será de algún particular? No ¿No sería interesante investigar esto? Y ver las posibilidades de Pues no sé si este teatro está en condiciones O se puede arreglar ¿Por qué no aprovecharlo? Como un foro más artístico ¿Un foro más artístico? Debe si hay entre las obras que hay de Casasola A ver si hay alguna fotografía de Debe de haber O yo tengo también El archivo de Casasola Una colección Del México Viejo Que todavía estaba en roto grabado Entonces están todas las calles De Hace Cien años Te puedo decir O más Ahí es donde Me enteré que estaba el toreo En donde está la plaza de O donde está La lotería nacional ¿Ah sí? Una placita de toros Una placita de toros Porque había otra plaza de toros Aquí en Durango ¿Verdad? Ahí en Durango Inclusive hay una placa Una placa en el suelo Donde cayó muerto Un famoso torero En un almacén muy grande Que está aquí En la calle de Durango Ahí había una plaza de toros ¿Cómo no? La plaza de toros de la condesa No, la plaza de toros de la condesa ¿No? Así le llamaban En fin, que Estamos recordando De hace muchos años Esto ya toca Sí No, yo me acuerdo también De cuando hicieron Ahí en el hipódromo Las carreras de automóviles ¿Y qué carros? ¿De qué año? No, pues eran un Stops Uy Dodge Grand Brother Ujule Stanley Stanford Packard Un Packard Desde que tenían la La Enfrente así ¿Y cuál carro ganó? Uno no fue Oh, qué memoria Acuérdese Me voy a acordar Me voy a acordar de eso Ganó el 7 Que era un verde Que estaba medio Tratado de la parte De la parte Eso me hubiera dicho Tocayito Ah, bueno, sí Un verdecito Que era Pacard así Que era el número 7 Que tenía roto el parabrisas No, entonces ¿Cuánto costaban Los carros estos Los Ford? 7 mil pesos 5 mil pesos ¿Ah, sí? Ya eran carros, ¿no? Ya eran carros Para 5 mil pesos Entonces Oye, ahora Ahora, pues, más o menos Por ahí andan, ¿no? Por ahí andan Más o menos Más o menos Estábamos viendo En novedades Los domingos En la parte Una parte Cultural Sale en la parte Posterior De esa sección Toda la historia Del México viejo Y además Con una crítica Muy positiva Se critica que Hay pachadas En el Distrito Federal Que son viejísimas Que son bellísimas Y que lamentablemente Están muy descuidadas O si las han dejado Ahí en la calle De Tacuay Que hay muy viejas ¿Eh? En la otra La que está Hacia el sur Cuando usted Llegó a la villa No había nada, ¿verdad? Estaba despoblado aquello Ya vamos a empezar No, no, es una pregunta No, no, no Ya estaba la basílica Ya, ya ¿Cómo va a estar La basílica ya? La construimos Usted no conoció A Juan Diego No, no La nueva Pero dice usted De cuántos años Está uno hablando Y realmente recordar Bueno, yo iba Allá a la basílica En 1923 o 24 1923 Iba a la basílica 24 o 24 Sí, señor ¿En qué año Se construyó la basílica? No sé No sabía decir Yo iba Allá a la basílica En 1924 Pero usted tenía un tío Que trabajaba allí Sí, sí, un día allí ¿Qué hacía? Era de los canónigos De ahí de la basílica Canónigo ¿Qué es un canónigo, señor? Pues de los No sé ¿Qué cargo tiene? ¿Cuál es su...? Pues son arzobispos O bispos No, no, no Un canónigo ¿Qué es un canónigo? Vamos a investigarlo Porque es interesante Pero la cosa Que usted tenía Un tío canónigo ¿Usted se encargaba aquí? Yo le recogí la limón ¿Y cómo le iba? Pues regular, hermano Más o menos Sí, sí, sí Regular La verdad La verdad, la verdad, sí Entonces, fumado yo Y americano ¿No, hombre? O costaban, ¿qué? 20 centavos la cajetilla O 15 centavos Y los tres claveles Y de ahí ¿De ahí salía? De ahí salió ¿Sí? O sea, ahí de la escuela En 1923 En 1923 Así usted era escuela El líder de la escuela ¿Ya había escuela? Sí El seminario conciliar Ya se cursaba la primaria ¿Llegaban hasta sexto año o no? No, no, hasta sexto nada más ¿Y después ya no? Después seguían la... No secundaria, sino seguían... Otro tipo de estudios Otro tipo de estudios Se dice que en aquellos años En los estudios Las escuelas eran más sólidos Y esto obedecía básicamente A que en un momento determinado Pues aquí llegaron Llegó la cultura francesa En aquellos años Sí, señor Llegaron muchos franceses a México Y llegaron gentes muy talentosas Había libros en francés Ahí está la historia de mi libro De el que se me... Lo vendí o no sé qué Y la... Lo vendí porque necesitaba yo cigarros ¿Y lo? Y lo dejé ahí en la lagunilla Ajá Salí de la escuela en 1923, 1924 Como diez años después Fui a la lagunilla No más, como 20 años Más años, ¿no? Más años, sí Entonces fui a la lagunilla otra vez Allí había vendido el libro Entonces lo vienen entre todos los libros Y me llamó la atención Por ver la pasta igual a la que yo había leído Entonces lo volví a comprar Y lo llevé a la casa y lo puse ahí en uno de mis libros Y en una ocasión Y eso, quince años después todavía Me preguntó, me dijo Oye, papá, ¿qué quiere decir esta palabra? Lo compré sin saber O digo, lo tenía ahí sin saber que era el mío Entonces lo abrí y como es un agradable ¿Qué dice la emoción? Y ahí le había yo puesto Suplico a la persona que se encuentre este libro Me lo regrese, si no, será un pifas Y luego mi cuate Raúl Cerda Que por aquí anda uno de sus sobrinos Es un flaquito que anda por aquí Ajá Ahí decía aquí Fu en te La muchacha Que te gusta, no te conviene Tu amigo Raúl Mira, Raúl Cerda ¿Y usted lo que es? El caballo Sí Lo volví a encontrar ese libro Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia ¿Quiere decir que el libro nunca se vendió ahí? No, no se vendió ahí O a lo mejor se vendió y lo volvieron ¿A quién sabe cuántas vueltas pudo haber dado ese libro? Pues va a usted a saber Pero volvió a caer en sus manos ¿Y lo tiene usted actualmente? Sí, señor ¿Por qué no lo trae usted un día aquí al programa? Lo voy a traer Para que la gente lo pueda ver Se lo enseñamos ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a enseñarlo aquí en la televisión Esto que es una coincidencia rarísima en la vida Sí, una coincidencia verdaderamente Sí Y el otro que le digo a usted de la colección de Eran fascículos ¿Qué? En el periódico Ajá Y de ahí los coleccioné Entonces está la historia de México antiguo Ahí en ese libro Así, la historia del México antiguo Y realmente México ha sido muy rico Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial Cuando termina la Guerra Civil Española en 1939 Sí Llegan a México Llegan a México los grandes talentos de España Allá andaba ya de capitán ¿Quién? Ah, sí Bueno La cosa es que llegan a México los grandes talentos españoles Y también la educación en ese momento da un giro tremendo Y empiezan a haber grandes catedráticos en la Universidad Nacional Autónoma de México Los grandes talentos españoles O sea, la flor innata del pensamiento español Que llega a nuestro país Y hay una revolución educativa muy interesante en nuestro país A través de esa gente tan talentosa Que llegó a México En ese tiempo o poco tiempo después fue cuando llegaron los niños de Morelia Los niños cantores de Morelia ¿Cuántos eran? Eran bastantes, ¿no? Eran bastantes Yo no me juro cuantos eran Usted nunca ha pertenecido, ¿verdad? No Yo soy mexicano Sí Usted es de aquí de México De aquí, sí, señor Yo carreraba a Tequesquite antes ¿Su papá de dónde era? Era el dueño de un rancho que ahora es Este Pepan, señor ¿De Pepan, su papá? Por si usted o sea, sí, señor, era rico mi padre ¿Por qué? No, bueno, no Yo estoy preguntando, nomás conociendo la historia Entonces, después no me esté usted ninguneando, tratando de ningunear Yo ninguneo a nadie Lo que pasa es tratar de la historia, es todo lo que estoy haciendo ¿Por qué genio tan feo tiene usted? Sí, este, ¿qué? ¿Qué es este? ¿Qué pensaste? ¿Este qué? Había dinero, entonces mi padre tenía mucho dinero Porque era el dueño del rancho y llegando ahí mi ropa Pues no se nota Así como que mucho dinero no se nota, ¿eh? ¿Viste? Sí, vendió el rancho, sí ¿Y en cuánto lo vendió? No sé, señor Yo de esas cosas no sé ¿Y usted tiene todavía varios parientes que tienen tierras por ahí, por Tlalpan? En Tlalpan hay muchos parientes, señor Fuentes Ahí están las fuentes Fuentes, hay muchas fuentes allí Tlalpan Bueno, nosotros provenimos de un poco más allá Como por Noruega No, no, sin risa Ah, ¿eh? Bacalao Un gusto de bacalao, sí Oiga, Tocayito, pero ¿su papá de dónde era? ¿De qué lugar? De aquí, de mí ¿Y su mamajita también? Yo creo que esas cosas ya de la orquesta más o menos Uy, es una pregunta muy sana ¿Por qué le voy a dar a usted razón de dónde era mi mamá? Bueno, ¿y por qué no me la vamos a dar a razón? ¿Por qué no? ¿El cebollón sabía o quién era? ¿De mi hijo? ¿De dónde? Pedro Ramírez, el galán No, 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 que no tiene nada que ver eso De ahí era mi madre Ayer tenían propiedad Tenían propiedad en Tlalpan, mi mamá Es Tlalpan No es Tlalpan, es Tlalpan Ahí están, eran cuatro mil metros que tenía mi madre Allí en la calle que baja de la plaza Hasta donde estaba en la terminal de los trenes ¿Hasta ahí llegaba? Ahí llegaba, ahí estaba una casa, no digo de la calle ¿Y todavía estaba ahí casa ahí o ya no? No, ya hicieron ahí un departamento ¿De veras? Bueno, vámonos directamente con Moy Y la introducción musical del programa Seguimos platicando con ustedes Madara y Paz Madara y Paz Madara y Paz Upa, pa, pa Qué bonito tema Se llamaba el rancho de San Ignacio Allí en Tlalpan Todavía está el casco ahí en el... Ah, sí, ¿y ese era de su mamá? De mi abuelo ¿De su abuelo? Se lo heredó a mi papá ¿Y todavía está el casco del rancho? Todavía está el casco del rancho Y hay una parte Por favor Fíjate siempre Está enterrado mi padre Allí en la iglesia de Tepepan ¿En serio? A la entrada En un túmulo de este lado Y otro de este ¿Y dice algo? ¿Hay alguna instrucción? No, es esta para familiares ¿Sí? Pero no hay ninguna instrucción No ¿En dónde está? En la iglesia de Tepepan En la iglesia de ahí de... ¿Dónde le dije? A usted, a mí todos me olvidan ¿De Tepepan? No De Tepepan Ajá Ahí está En... Del lado izquierdo Creo que es donde está enterrado Mi padre Y mi abuelo Y... Y otras familias Bueno Pues qué bueno Y ya lo sabe Sepa Que no ande de chismoso No, no, no Yo no lo de chismoso Es que se dé que esté ahí Si no ande de chismoso Nadie simplemente está presentando Pues si usted está enterando Pero luego voy a contar ¿A quién le voy a contar? Si lo estamos platicando en la televisión A mí la patucha me ha dicho Me dice Mira mi vida Ya sé todo ¿En serio? La cosa es esta Ya se da uno cuenta De lo que está ocurriendo Con toda franqueza La cosa es que Tlalpan Entonces pues Obviamente no era Era de mucho mundo Tlalpan Pero no había nada construido ahí Nomás el casco del rancho aquel No, pero ¿De Tepepan? Te estoy diciendo De Tlalpan Mi mamá tenía propiedad En Tlalpan ¿Qué tenía ahí en Tlalpan? Una casa muy grande Tenían un... ¿Tiene la casa? Sí existe Bueno, elote Creo yo Ya no sé si Ah, elote tiene que existir ¿Por qué quiere que también se pueda No, porque era elote Y tenía construcción Por eso Yo estoy preguntando Si el elote tiene que existir El elote es una cosa No, no, es otra cosa Si existe la casa Es lo que estoy preguntando No, yo creo que ya lo tiraron ¿Y por qué la tiraron? La vendió mi mamá ¿Y por qué anda vendiendo las cosas? Arma un olío de todo Bueno La cosa es que Hola Hola, qué gusto verles Qué bueno que vinieron Mira qué bonitas ellas Qué chuladas de vida Una rayita más en la blusa Y hubiera estado dramática Qué bueno que las contaron ¿Verdad? Sí Bien Ahora sí ¿Qué hacemos? Ah, nos vamos directamente allá Arma un escándalo A mí no me vengas a amenazar ¿Eh? Bien, señoras y señores Vamos a continuar Muy bien Buen tema este Desde que tú Eres el tema de Romano ¿Verdad? Está bien Buen tema Romano Qué bueno Vámonos directamente con novedades Yo lo leí en novedades Si usted quiere estar bien informado De lo que ocurre en México Y en el resto del mundo Diga convencido Lo leí en novedades Que su opinión forme opinión Con el mejor diario de México Hola Paco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paco? Buenas Emocionada porque ya va a venir la Navidad Ya viene ya cuatro días Tres días Ya viene la Navidad Bueno y mañana es la Ya viene el año nuevo Mañana es la noche La noche más larga del año ¿Cuál es que lo hemos platicado? Sí El día 22 de diciembre Es mucho muy largo Porque el sol ¿Te acuerdas que lo explicábamos Otra vez el sol está Más para acá Le da la llave al hemisferio Este Sur Le da toda la luz Ahorita están de vacaciones En Australia En Argentina En el mar Imagínate Sí, ¿verdad? En el mar Se vestían en traje de baño No se ha de ver eso Se visten de veras En traje de baño En Santa Claus Todo el calor Y su perro más Se ponen sus barbas Curioso Y así celebran la Navidad En Australia En Argentina Y a nosotros Nos toca la noche más tarde Qué curioso Acuérdense que mañana es la noche Me da la 22 También preguntabas tú Que es un canónico Sí Es muy sencilla la respuesta No es que uno se lo dé Que sabe uno mucho No, pero es fácil Porque el canónico Es el que le dan una canongía O sea, el canongía Es una prebenda Lo hacen muy fácil Una prebenda Es un señor Que le dan No, no como a ti Sino Le dan Muy poco trabajo Y mucha remuneración Entonces llevan Por lo regular Libros Órdenes eclesiásticas Pero la prebenda Es eso Trabajas poco Y cobras mucho Eso es una canongía Eso es un canónico Pues yo no soy canónico Y así es de más Lo del canónico Eso es interesante Y entonces Lo importante es la noche Mañana es la noche La más larga Cuéntela Vean Se puede desvelar Porque al fin que es más larga Y a qué hora amanece Vean Pueden hasta desvelarse más ¿Cómo sabes tal? Oh Lo leí en novedades Lo que estaba también ¿Qué le van a hacer tú mi sección? Leí en novedades Leí en novedades Que mira es importante Que en estos días de invierno Si cobijen Cubran Tapen bien a los niños Y sobre todo a las personas mayores Porque es la incidencia de Infecciones de vías respiratorias superiores Sobre todo no vayan a lugares concurridos Porque se pega Todas estas gripes Son virus Que se contagian muy fácilmente Y hay de veras Una epidemia tremenda Y hay que abrigarlos Y hay que tomar mucha agua Según dice aquí Ante la edad Hay que prevenir cualquier tipo De enfermedad respiratoria Ante la edad del invierno El sector salud Multiplica recomendaciones A la población Y algo muy importante No se autorreceten Sino una pregunta al médico Aunque sea por teléfono Si le doy esto O no le doy el otro Estamos acostumbrados A autorrecetarnos Dice aquí que pese al aguinaldo Creen que la demanda Seguirá contraída Los consumidores cuidarán Su dinero un poco más En esta Navidad Ay repite esto Los consumidores cuidarán Su dinero un poco más En esta Navidad Y este pie tiene música ¿Verdad Maipro? No, no, no Cuidarán su aguinaldo Es esto Aquí con los libros Ya estoy tan acabado No, no, no Yo no, no Nadie dijo que eres tú No Es un canónico Un canónico Estoy con cara ya Gracias Toño Gracias Toño Si no estás acabado Mira, estás cuero Estás cuero Paco Gracias Toño Así que así es como me ves Así es como me ves Toño ¿Qué se parece a Paco? No ¿No? Señor Mendrez ¿Se parece a Paco? Cualquier Bastante Mendrez Por favor A tu sección Te vas a dedicar exclusivamente No comentes aquí Adelante Ya viene Navidad Ya viene Ya viene Ya, tres días Con espíritu navideño De amor De paz Y paz Y paz Mira como Moy Moy tiene su espíritu navideño Sí De Santa Claus Sí Es muy lindo Es que mira Te digo que hay que tener amor De Este De paz De Navidad Porque Todos los años A mí Me sucede Que Pues ya ves que a mí no me gusta el chico No No Bueno Entonces Resulta que luego oigo por ahí Pláticas así medias raras Como que dices Ay fíjate que a mí me choca la Navidad ¿A quién? Sí Ay Ves que Es imposible decir eso Pues sí Es posible Me choca la Navidad A mí me molesta más el Año Nuevo No A mí me cae muy mal La Semana Santa a mí me gusta más El Dice uno No a mí me gusta más el Año Nuevo No a mí Ninguna de las dos cosas Ni la Navidad Ni el Año Nuevo Ándale ¿Sabes quién lo dice? ¿Quién? Mira Ay Un pescado se lo dice a un No Un Este bacalao Un bacalao se lo dice a un guajolodre Un pavo Pues sí A pavo Ah Pues sí les tiene que chocar Claro Es el correteadero de fin de año ¿Eh? Y anoche Dígate que Este Que no dejaron Ahora en la mañana Este Que se Que se quedara en su casa El señor Este Mario de la Piedra ¿Por qué? Pues porque su esposa llegó a la oficina Ajá Ayer aquí Ya es que hicieron una Una cosada Sí Pero la señora se enojó porque Mira cómo los encontró Su secretaria y a él Sí Sí Mi amor Yo qué culpa tengo De que no hayan venido Los demás invitados Es aquí la piñata y todo Sí Es que es un brindis ¿Ves? Es despedida de De año De año De año Y pues así los encontró su esposa El señor Mario de la Piedra Y su secretaria Olivia No, tú me dijiste No, yo que no No, no, no Imagínate Que porque quieres aumento de sueldo, ¿no? ¿Quieres una canocía? Y este Y este es Mira Este es Moy Moy de allá del norte Del norte Allá está en Monterrey Entonces Los niños ya se cansaron Ya llevan como Toda la tarde De pegarle a la piñata Y le dicen Oiga Maestro Moy Dice Pues la piñata Es de fierro Dice No hay que ser Dice Es que así la hice Para que les dure más Dice Así yo les aviento Cacahuates Y sus tejocotes Bien agarrado Que es Moy Sí, sí es cierto A veces les hace de plástico Y ahí están los niños ¿Va? ¿Y qué te cuento? ¿Qué? Pues del chaval ¿Qué hizo? ¿El chaval y Héctor? Sí Mira Para variar ¿Iguales los dos? Ayer, anoche Entraron a una posada Ajá Y empezaron En el nombre del cielo Hocido posa Qué bonita es esa cantebra Sí, todo es gracioso Y dice Oye Ya se me hacía muy rara Esta posada Dice, mira Ah Está llegando un velorio Qué feo Ay Escalofrío Bueno, pues ellos ya Ya iban muy leídos Y no se enteraron Entonces se les dijeron Pero lo que es cierto Es que la mejor posada Todavía la puede realizar En el 527 Ah, sí Ahí hacen las mejores posadas Y les damos su libro A los niños Un libro A cada niño que vaya ¿Verdad? Y el bufet Y todo Sensacional Ay, no Tú ya lo conoces Sí, no Increíble ¿Qué te parece el bufet? Hombre Exquisito Está riquísimo ¿Te gustan? Hombre ¿Cómo están? Sensacional Los tamalitos Todo chiquito Para bebés ¿Y el precio? Sensacional 15 mil pesos cada plato Vaya Masiva Gracias Gracias, Vilma Nos vemos Además voy a su casa Sí Pero lo dudó Vamos a unos mensajes Regretamos con ustedes Bien, señoras, señores Estamos continuando Gracias, señor Valdés El señor Valdés Usted sabe que en estas fechas Pues ya Realmente aquí En el Distrito Federal Ya no se extravían los coches Alguna gente Accidentalmente Toma prestado un coche Una cosa así Pero de que se lleven Los coches como antes Ya no No, pero le voy a contar A usted Ya lo puedes dejar abierto Con las llaves puestas Sí ¿Sí? Que ya usted Que yo en mi coche Pues traigo la llanta nuevecita La de refacción Sí ¿Y luego? Pues donde pasa Usted cree que ya me la cambiaron Me la bailaron ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y dónde? No sé ¿En qué parte? ¿Se le pusieron otra o qué? No, me pusieron otra vieja Bueno, pues qué suerte Sí, qué suerte Ah, no, pero usted dice de la llanta De la llanta No, perdón Se me fue la... Perdón Perdón, señor gallitos Sí, me la cambiaron No sé dónde ¿En qué taller fue? No, no sé Ni idea tiene Bueno La cosa Lo que sí es cierto Es que el señor Valdés Está poniendo Se ha dedicado ahora A poner precisamente Alarmas Alarmas para coche O sea que usted ya no tiene problema ¿A dónde está el señor Valdés? Bueno Ya no tiene usted problema Porque el señor Valdés Ahí está Le pone Basta a su domicilio Y le pone la... Alarma O en su cocina ¿Verdad? El teléfono es el 277-35-34 277-35-34 Qué bonitas coladas ¿Verdad? Las dos chulitas A mí bonitas chulitas Tú trabajas aquí ¿No? Ella no Tú, tú sí ¿Y qué están haciendo aquí? Ella venía a trabajar Y aquí venimos a trabajar Miren qué bonitas Que nos querían invitar a cenar No, hombre Ay, tuvieran tanta suerte Tuvieran tanta suerte Ay, tuvieran tanta suerte Pero para nada Miren qué bonitas están las dos ¿Eh? Ya con eso Ya con eso No organizes tú Este es el que quiere Miren Este Bueno Nos vamos directamente Ustedes dejen de estar Tachicheando aquí, hombre En lugar de venir a vigilar Ahí el bombero está fumando El bombero está fumando Sí Nos dice que no Bueno Pues vamos directamente Con Lucero Campos Olvidé mi amor Olvidé mi amor Así es Sí, es lo que dije yo Olvidé 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 mi amor Lo olvidé Mira cómo me lo pusieron Ve Ahí está, colorina Olvidé mi amor Y es lo olvidé mi amor O sea, lo olvidé Eh, muy bien Eso es No olvidé mi amor Que cuando tú llegabas Siempre acá está Apasionadamente Apasionadamente Me dabas calor Llenaste mi vida Tú Con tanto amor Apasionadamente Me dabas calor Llenaste mi amor Llenaste mi vida Con tu corazón No olvidé mi vida No olvidé mi amor No olvidé mi amor Que todo me lo dice Yo tan tonta fui Por tantas torturías Ya no estás aquí No olvidé mi amor No olvidé mi amor No olvidé Si me olvidó Y lo olvidé Fuiste miel Fuiste miel Cariño y ternura Solo recibí Te extraño Tanto amor Y ahora estoy sin ti Perdóname cariño Pero lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé mi amor Que cuando yo dormía Tú Con tanto amor Apasionadamente Me dabas calor Llenaste mi vida Con tu corazón Lo olvidé mi amor Que todo me lo dice Yo tan tonta fui Por tantas tonterías Ya no estás aquí Lo olvidé mi amor Lo olvidé mi amor Lo olvidé mi amor Lo olvidé mi amor ¡Vamos, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Mire, señor Mire, señor Mire cómo están aplaudiendo Los de la orquesta Burlonamente, señor, ¿eh? Y eso Está muy serio Sí, sí, sí Está medio raro esto ¿Por qué están serios? ¿Por qué? ¿Eh? A ver, ¿por qué son tan serios? La rúbrica no la han cantado, ¿sí? Ah, la de Leno ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Regañado ¿Quién lo regañó? ¿Por qué? ¿También a ustedes, muchachos? Ya no quiere hablar Ah, tú pusiste la queja ¿En serio? O sea que ya nadie puede hablar aquí Por eso nos mandaron para acá Ah, nada más nosotros todos podemos hablar Qué bonito, o sea que el ánimo El espíritu navideño, la alegría de este programa Se cortó Pues no me parece, ¿le parece a usted? Pues vamos a renunciar Pues sí, pues de una vez Pues sí A ver, ¿está en algo? Al Emilio ya no nos quieren Por eso vamos a ir a verlo Para renunciar de una vez Sí ¿Eh? Ah, ya prohibieron también, ¿eh? No Nos todas saliendo de aquí Nos vamos todos No, de mi cuenta, por eso No, yo ya sé, vas a ver Imagínate nada más Qué bonito detalle ¿Tú también, profesita? No puedes ya hablar ni nada ¿Nunca has hablado? Nunca he hablado Ah, nada más O sea que No le saques, no le saques No le saques No le saques, no le saques ¿A ver que tú estás de cobardón? Ah, esto es Automático Automático De fechidora automática Miren nada más ¿Eh? ¿A dónde hemos llegado? Imagínese usted Bueno Esto, esto lo componemos Esto lo componemos Este, yo voy a ver a don Emilio Pues sí De veras Vamos a ver, bien Pilar y Marisol Villegas Nos mandaron una, una tarjeta de Navidad Muy significativa Nada importa la distancia Si el recuerdo y la amistad se mantienen unidos en esta Navidad y de nuevo Qué bonito esto de la amistad La amistad Es tan difícil encontrar amistad ¿Verdad? Ajá Dígame usted compañero Déjame usted que termine con mi tarjetita Sí, muchas gracias Qué bonito eso de la amistad Que ya hay Que este mensaje navideño sirva para reforzar nuestra amistad Es el mismo, ¿no? Es el mismo texto Sí Que sea para encontrar nuestra felicidad Ah, no, es diferente Son los deseos de María del Pilar Villegas P Ajá, pues este, pero aquí Pilar y Marisol Villegas P Aquí son las hermanas Hermanitas Sí, usted Hombre, pues muchas gracias Gracias a todas las tarjetas navideñas que nos han hecho el favor de enviar Nos han llegado fácil Nos han llegado como tres Tres, para lo que es más fácil ¿Tiene sueño, Florecita? Yo también que buscamos apenas a cuatro de diciembre No, señor, como cuatro de diciembre, por favor No diga usted eso Ya es veintiuno de diciembre, ¿ya? Ya es veintiuno de diciembre, sí Sí ¿Qué nos queda? ¿Nos vamos, qué, con Oneida? Directamente con Oneida Pues vámonos con Oneida Vámonos con Oneida Este que le toque a usted y este que me toque a mí Mire usted, aquí está ya lo de Oneida Oneida, 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 Oneida Oh, oh ¿Qué le pasa? Oh, 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 Oneida ¿Qué pasa con Oneida? Oh, me admiran Ah, ah, sí Sí, porque están chulísimos Cómo brillan, mire usted, nada más como espejos Caray, además del brillo de los cuchillos no se acaba nunca Claro, claro, tocayete Pero nunca Claro, tocayete Y además tienen muchísimos modelos, todos bellos y elegantes Por eso, oh, 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 Oneida Aquí es donde decimos Oneida Oneida Lo más lindo Y qué bonito está, mire usted, tocayito Hay de todos De todos los sabores Ahí tiene usted las cucharitas La cucharota La azotera Aquí tiene usted el tenedor Que mire usted qué diseño Qué estilo ¿Eh? A ver, doble usted como aquel Como el, este ¿Cómo se llamaba? El cenoro Como Uriguel Y el como Uriguel Pero no se rompe No, mire usted Para nada Qué bueno que tomaron esta parte Esta parte la tomaron Ahí está No pasa nada, mire usted No pasa nada Es de concentración Esto es de concentración Muchísimas gracias Están preciosos los cubiertos Oh, Oneida Ay, se me quedó el hilito Oh, Oneida Eso Bien Señoras y señores Rápidamente necesito que decir a ustedes Que qué buena onda ¿No le parece? ¿Ya salió? ¿Última moda? Ya salió última moda, tocayete Esta última moda No sé qué cosa más bonita De revista Para que vea usted Como si hay última moda Usted decía que no Ahí está Última moda Está haciendo el señor Mendré Que está muy feo ¿Eh? Última moda Diseños para Santa Claus Yo sé qué bonito Adornos Adornos navideños de fácil Bueno, pero Pues, mire usted Esto le puede servir también Para el año nuevo Porque normalmente Cuando ponemos el árbol Los arreglos navideños Los terminamos Ahí estás muy bien Ahí estás muy bien Porque ahí te toma la espalda Se ve la hechura del traje La caída de la tela Sensacional Se quedó grabado ahí Los polvos de tequisquite De veras Pero sí, se te ve muy bien Porque el hombro La caída del hombro Se ve bien ¡Tutsi! No, no, que ¡Tutsi! No estaba leyendo Los místicos están también Noches en vivo Los viernes Bueno, ahí está bien Eso no Eso no Eso no, ¿verdad? Eso sí Sí, qué chulada de modelos Bueno, la cosa es que decía yo Que normalmente Cuando ponemos los adornos navideños Generalmente los quitamos Hasta que termina el año Hasta que pasa el año nuevo Y todo esto Pasa el día de Reyes Que es el 6 de enero Y después ya empezamos a quitar Los adornos Ya estamos a quitar los adornos ¿No crees que? ¿Verdad? Pues no sé A cómo estemos ahora Como estamos grabando No, cuál No, no, es el 6 de 21 ya 21 de diciembre, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo? ¿A qué estamos, mi querido? Patas Verdes ¿Cómo? Patas Verdes 21 A cuáles Ya no puede hablar nada más Sin satisfacer ¿A qué estamos? 21 ¿A qué estamos, mi querido chaval? 21 A cuatro Ya se acerca la Navidad ¿Qué le va a regalar a usted, Tocadino? A mí Yo lo que quiera que me regalaran Ajá Sí Era Dame un poquito de tu amor Si quieras Dame un poquito de tu amor Nomás Qué bonito cantamos Qué entonado Esa canción Esa canción deberíamos de grabarla, Tocadino Nos quedaría bien Ya no más que decir A usted qué es lo que quiere que se grabe Del otro lado del disco Que se grabó el gori-gori Vamos a tocar un gori-gori Inmediatamente, mi querido mollete Come on, boy Come on, Tocadito Venga Eso, eso Venga De tu, eso Nos hijo derea lo de los aislam ¿Qué guión? Questa la Ponte Hoy, hoy, hoy Tí, lín, tí Tí Te guía el bando Va sudando Pum, catapum, tin, tin Goi, 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 tilin, tin, tin De Villa al Pando No, 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 no Pa, 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 pa Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca No tengo ganas de porque voy a bailar Me puedo desarmar Pues nada, que ya se grabó el Gori Gori. Pronto estará en el mercado. El Gori Gori es la primera vez en la historia que un disco nada más va a estar grabado por una cara. En la otra no trae nada, o sea que... ¿Verdad? No, vamos a dejarle así, así una sola cara para que sea total. Así cobramos la mitad nada más del disco. ¿Con qué le parece? Me parece bien. No, buena idea. ¿Qué te pasa, Florezuca? Ah, yo pensé que estabas pidiendo a Bentón. No, 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 más tranquilo, más tranquilo te quiero, Florecita, ¿eh? No te aceleres, no quiero... Ah, sí, que Julio Iglesias y William Nelson grabaron Los Gallaretos, un tema sensacional en inglés. Después, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Qué es el chansonier de Francia? Charles Aznavour lo grabó, Los Gallaretos en francés. Y el juaniquillo, el juaniquillo en francés va a ser un golpe. Oiga usted, con Engelberg Humperdinck en inglés. Engelberg Humperdinck lo grabó en inglés, el juaniquillo. Juaniquillo, ¿dónde viene la marida? Y va a dirigirse a Engelberg Humperdinck. Temas que están causando sensación a nivel mundial. Michael Jackson. Michael Jackson ya lo puso en Breakdance. El juaniquillo. Es un golpe el juaniquillo en Breakdance. Aquí está Románico. El buey de la barranca también lo van a grabar en Breakdance. Sacremos ese buey de la barranca. Sacremos ese buey de la barranca. Sacremos ese buey de la barranca. La barranca sacaremos ese buey. Pero verás, de acuerdo a un estudio que se hizo en Europa actualmente, los temas que están funcionando allá es el juaniquillo con Engelberg Humperdinck. Tom Jones acaba de grabar los gallaretos junto con Olivia Newton-Jones. ¿Qué dice usted? Con Olivia Newton-Jones estamos los gallaretos, pero en inglés. ¿Sí? Y venimos hasta atrás. En Breakdance. Breakdance está actualmente el buey de la barranca en Breakdance. Pegando, en serio. Agua de coco. Después, ¿quién me decía? Donna Sommer. Donna Sommer cantando Agua de coco, Agua de coco. Qué bonito tema, ¿no? O sea que están funcionando. Julio Iglesias. ¿Con quién estaba Julio Iglesias? ¿Con quién cantó? Con Willie Nelson. ¿Willi Nelson y Julio Iglesias? ¿A ver si viste? Somos los gallarets. Venga un gallareto, venga un gallareto que no lo hemos cantado. Este es el cultivo que se ha pasado. Somos los gallareto, venimos sin gritar. Cuando nos amanecemos, hay que estar sin gritar. Porque todos los días, el gallareto que no lo hemos cantado. Somos los gallareto y venimos hasta atrás. ¿Cuántos? La Hortencia. ¿Ah, quién? Bob George. Bob, Bob George. ¿La Hortencia? Pero hay Hortencia, 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 cuando me quiero. Pero hay Hortencia, 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 cuando me quiero. Esta, esta, esta de, pero hay Hortencia también, la grabó, la Boston Pop. La grabó, nada más es ahí la parte musical, ¿no? ¿Quién es el apilador? El apilador también, la Boston Pop, ¿verdad? Aquí, aquí la grabó. No, 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 no te pongas en este plan, ¿eh? Te pongas en este plan, ¿eh? Flores, suca. La simpónica de Moscú grabó el tema de, este, este, Madaleno y Paco, están en todos los, la simpónica de Moscú. Qué bonito tema. Vámonos directamente con Presto. No doy mi guión y Presto. Porque yo tengo mi olla Presto. Venga, venga para acá, tocallito. Oh, bueno, pues quítate bien, hombre. Con los tacones, ¿cómo no? Señora, ¿ya tiene usted su olla de presión Presto? Madaleno quita la olla a Paco. Eso es. Entonces, Madaleno dice, acá. Señora, ¿ya sabe usted que con Presto todo se cuece rapidito, sabrosito, y que la carnita queda resuavecita? Oiga, me toca a mí anunciar Presto. No, usted ya no va a anunciar ni Presto ni que ocho cuartos. ¿Por qué? Oh, oiga. Porque ya lo conozco, nomás habla de la carnita suavecita y de las papas al vapor y le empieza a dar hambre. ¿Y qué tienes que ver, tocallito? Porque eso déjemelo a mí. Pues no sea igualadote. No, si no soy igualadote, soy Fran... ¿qué? Práctico, práctico. Señor, como las ollas de presión. Presto. ¿Presto? Ah, rapidez que da gusto. No seas necio a comer, no seas necio, hombre, Presto. Oiga, usted, la Presto. Y mire usted qué bonita están. Traen su taponcito y todo, ¿verdad que traen su taponcito? Traían su taponcito. Ay, yo lo regresé, ¿verdad que yo lo regresé del taponcito? Un... Ah, sí, sí, pero la otra que me trajeron. Oiga, se me está viendo la calva de este lado. Pues qué bonita están las Presto, en serio, ¿eh? Porque son para toda la vida, son para toda la vida las Presto. Y mire, no se rompen, mire. Ah, no es cierto, imagínese usted. Y luego le voy a sufrir, no va a irse a rentar la oiga. Ah, pero cómo la va a rentar, si es Presto. Rapidez. Que da gusto. ¿O no, tocallito? ¿Eh? Rapidez. Sí, ahorita que me di el agachón como que... ¿No di charol? ¿Sí, verdad? ¿Di charol? El que da charol, mira. ¿Di charol? Tú sí das, charol, en serio, mi querido chaval, ¿eh? En serio. Además te pones como brillantina, así, para que se vea brillosito el coco, ¿no? Eh, je, je. ¿A dónde va? Oiga, tocallito, ¿a dónde va? Tocallete. No, oye, tocallito, estamos trabajando, ven acá. Eh, la tengo un hombre. Ups, qué genio tan disparejo tiene usted. Bueno, la cosa es que los temas se están grabando ya en todo el mundo, estos temas que han causado sensación. Se supone que de regalías vamos a tener un ingreso verdaderamente importante a través de los temas que se han estado grabando en todas partes del mundo. Fíjate nada más, mi Moy, y tú no has recibido hasta ahorita nada. El tema de los colados también ya lo están... El tema de los tocados... De los tocados, de los tocados. El tema de los colados lo están tocando en la BBC of London, ¿no? Sí, de veras, allá en la BBC of London, en los programas sinfónicos que hay, de pronto voltean así y ven a los que van a entrar y empiezan... Ya llegaron los colados, siempre en bola y sin pagar... ...terreando y estorbando dentro del club del hogar. ¿Mandé? No, no, yo lo alcance nomás. ¿Qué pasó hasta que hay? Uy, lo están, no estoy invitando. Yo no quiero que me inviten, fíjate. Afortunadamente yo tengo dinero para pagar lo que sea. Déjame de dar lata, florecita, por favor, hombre. ¿Qué plan estás tú, eh? Hasta que no con los correctivos aquí en este momento, señoras y señores. Aquí está. ¿Qué? Ya, ya, ya. Lucero Campos. ¿Dónde está mi hojita? Hoy, hoy estuve llorando. ¿Qué te pasó, Lucero? ¿Algún problema? ¿Sí? No trajeron para la quincena. Qué drama. Vámonos con ella. ¡Qué leonito! ¡Uy! Hoy estuve llorando, derramando tanto llanto, por recuerdos de mi ayer. Los que creía tan olvidados, los tenía muy bien guardados, en maletas con candados, de las llaves, lloros de... Escaparon de repente. Escaparon de repente, y llegaron a mi mente, los pasajes de mi vida, y lloré, 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 lloré. Es para mi mala suerte. Es para mi mala suerte, mi equipaje de recuerdos, a mi mente regresarán. Pero, no tendrán, no tendrán, no tendrán ya más recuerdos, porque mi alma se ha cantado, y mis ojos se han secado. ¡Ay! ¡Ay! La verdad de Dios, chiquito, que hoy estuve llorando. ¡Ay! Hoy estuve llorando, hoy estuve llorando, desahogando mis pesares. Pues, para mi mala suerte, mi equipaje de recuerdos, a mi mente regresarán. Pero esas maletas hoy, no tendrán ya más recuerdos, porque mi alma se ha cansado, y mis ojos se han secado. ¡Bravo! ¡Qué baile, qué baile! Pues ya le digo, mi querido Tocayo. Sí, señor. Arreglé todo perfectamente bien. Muy bien, señor. Nos van a dar... ¡Menduet! Octavio. Tu aparatito este, hombre. Ya está llamando. ¡Ay, que tenga usted la bondad de ir a pagar los... Las camisas que le lavaron. Oiga, Tocayito, y de usted razón... ¿De qué, señor? Usted, antiguamente, en estos tiempos de Navidad y todo eso, sí se vestía usted de rey mago, ¿no? No. Ahí en la Alameda. No, señor. Me dieron razón a mí de que usted se vestía de rey mago en la Alameda. No, señor. Está usted equivocado completamente. ¿Por qué? Porque yo no era el que me vestía de rey mago. ¿Quién sería, señor? No me dijeron de usted. No. Era Pepe, su secretario, sí. ¿Sí? Se vestía de rey mago, pero sería un rey mago muy narigón. Más bien, él se vestía de camello, ¿no? Pues, no sé, señor. Yo, honráme. ¿Qué genio tiene usted tan disparejo y tan beo? ¿No le parece así? No, me parece. Bórrame, señor. Yo no soy nadie para correrlo a usted. ¿Cómo no? Yo soy su compañero, su amigo, soy su hermano. Vámonos con unos mensajes comerciales. Regresamos ahora. Me sentí superior a cualquiera. Ya con eso, ya con eso, nomás. Es la única parte que me sé. ¿That's all? Yo no me sé. Hacen una sola canción completa a tocar, es penoso. ¿No? No. Pues, meta usted a la ruta 100. ¿A qué? A la ruta 100. ¿Pero qué tiene que ver la ruta 100? Ahí vamos a ir aprendiendo, se lance a cantar allí, y ahí el mismo público le va diciendo sí. ¿La letra y todo eso? La letra. ¿Sí? Sí, señor. O sea, que yo me subo una... ¿Y si dejan uno que suba con la guitarra en la ruta 100 o ya no? Pues, no sé últimamente cuál posición haya habido. Porque antes sí daban chance, ¿verdad? Con la guitarra que subieron a los camiones. Todavía. ¿Todavía? ¿De veras? ¿En la ruta 100 también? Sí. ¿En serio? En el metro. ¿A poco en el metro? No. No, en el metro no encuentran. ¿Eh? 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 Tú... Más veces, pero con sus maracas. ¡Bieee! Perdida de mi vida. Perdón, si es que te olvide. ¿Cómo era? Perdón. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Perdón. Eres el anhelo de mi una. ¿No vio usted lo que es la vida? Venga, señorita, vio usted. Mire. Antiguamente... ¿Qué hubo, Salvador Ortiz? ¿Vienes a ver cómo se hace un buen programa de televisión? Ahí le decían a Memo, chaval. No, ya vi unas... Uy, vi unos... Me dieron unos tips ahí en el programa. ¿Verdad, chaval? ¿Eh? Qué bueno, querido Salvador. ¿Cómo nos ves? Ah, regular. Regular. Bueno. La cosa es que mire usted. En aquellos tiempos, ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, ocurría lo siguiente, tocayito. ¿Qué, señor? Un tema, un tema que surgía, que se empezaba a tocar en radio, que tenía una difusión importante a través de la radio, llegaba a ser un tema que era el reflejo claro del espíritu que en ese momento existía. ¿Navideño? No, no, no. Del amor, del sentimiento y todo aquello. La construcción gramatical de las canciones, la parte musical eran bellísimas, ¿no es cierto? Hasta la fecha todavía. Hasta la fecha todavía. Hay canciones de hace muchos años que... Que siguen vigentes todavía. Como esta de Perdón, vida de mi vida. ¿O cómo se llama aquella que cantó, inclusive... Aquella que cantaba... El Gavilán Pollero también. El Gavilán Pollero, Gavilán Pollero. Muy bonita. ¿Cómo se llamaba aquella? De... Qué sensacional. La chacla que yo... No, no, que la chacla que yo... La chacla también muy bonita. ¿Eh? ¿Cómo va la del año viejo? Yo no olvido el año viejo. Yo no olvido el año viejo. Ya, ese nomás era de entradita. Ya, es. El éxito de Toni Camargo. No, no, no. No, gracias. Pero ¿cómo se llamaba aquel tema? No, no, no. Ahorita me acuerdo. Aquí está Romano. Pásale, Romano. No, no, no. A saludarnos, mire, usted trajo su disco Uno nada más Un disco nada más Pero no, no, déjalo Ahí está el otro, ahí está otro Entregue inmediata, estrella del rock ¿Qué onda, qué onda? Romano ¿Y qué tal la ha funcionado? ¿Sí? Lo ha promovido bien la... Porque ya ves que es el problema que luego hay, ¿no? No, fíjate que sí, sí hemos tenido buenos resultados ¿Y lo ha apoyado bien la compañía? La compañía, claro que sí Ya ves que luego, ya ves, ¿no? Sí, ya de repente no te promovido Pero aquí sí Aquí sí Aquí sí, nada más Qué suerte Digo, la suerte, digo, ya estamos grabando un segundo ¿Es el primer LP que tienes? Sí Estamos grabando un segundo Ajá ¿Sabes que nos han traído ustedes mucha suerte? ¿Cómo no? Somos extraordinarios padrinos Ustedes han traído bastante suerte, gracias a Dios Nos acaban en una revelación de una revista que se llama TV Ídolos En lo cual estamos muy orgullosos, ¿no? ¿Cómo no, Romano? Además, el estilo es totalmente rock and rollero, tu estilo También es romanesco Romanesco, pues, ¿cómo, cómo? Sí, porque es romano Romano, sí Romanesco, ¿cómo no? No, es un poco de balada también Es balada junto con rock and roll Pero a mí me gustan mucho los dos esquinas Pues muy bien, Romano Y estamos seguros que vas a tener todavía mucha más suerte Ojalá Todos andamos con dulcecito en la boca Porque nos decían, por favor, le regalaron ¿Por qué no desayunamos? Gracias, Romano, por estar con nosotros Le deseamos mucha suerte Y que se viendan siquiera unos 15 más Unos 15 más Este es el disco de Romano Para que lo vea usted Ahí está Romanesco Vámonos con un romanesco 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 Con eco Con eco Vámonos rápidamente con Octavio Menduet Que ya está con nosotros Ya está Gracias Por permiso, señor Muy bien, Magdaleno Me da gusto saludarles, amigos En esta época tan bonita En que se supone Los sentimientos de la humanidad Deben cobrar su máxima y más bella expresión Tiempo grato de Navidad Amigos, saludando a toda la provincia mexicana Aquí en Canal 2 Dentro de esta bella oportunidad Que nos brinda Televisa En este mundo maravilloso La comunicación El entretenimiento En este programa alegre Único en su género Espontáneo Nace de ustedes Del reflejo del pueblo Del público Nace el entusiasmo El carisma único De Magdaleno El personaje de la televisión El verdadero Hombre sencillo Que es el que entiende la gente Y en esa forma Sencilla Queremos siempre platicar La alegría La felicidad La espontaneidad De Paco Stanley Nos ayuda a meditar En un sentimiento Limpio optimista Dentro de las vivencias Tristezas Que hemos tenido Este ha sido un año Especialmente difícil Es innegable Para que vamos a estar Diciendo otras cosas Pero El carácter Férreo único Del pueblo mexicano Poco a poco Va imponiéndose En la época difícil Época de Navidad Yo los quiero invitar Saludando como es Miserio Profundo Sincero Sentimiento Y pensamiento Con la imagen La estampa bonita De la Navidad Recordar a quienes Están en problemas Serios Pero no imposibles A quienes están En los hospitales En las cárceles Nuestro cariño Solidaridad Adhesión Como en el programa De XCW Que hemos titulado Decisión Este es el momento De decidir Recobrar la libertad La salud Recobrar Todo lo que por La adversidad Se ha ido perdiendo En la época de Navidad Queremos recordar En estos momentos Amigos En el libro universal Existen parábolas Anécdotas Que están vigentes En la vida real En esta época Por ejemplo Cuando un individuo Todo andrajoso Sin sandalias Iba por el camino De la vida Protestando Contra la creación Contra todo Y no tengo sandalias No tengo que comer Otros si tienen Por eso debemos Establecer los niveles Sociales perfectamente Y ustedes los ricos Y nosotros los pobres En esta época Unificar nuestros sentimientos Cuando este individuo Empezó a protestar Se encontró a uno Que no tenía pies Que se iba arrastrando Por el camino de la vida Creo que Es el momento De nosotros Con tantos errores Tan criticados Tan señalados Tratar de Traer a nuestra mente A nuestro corazón Mejores sentimientos Se dio cuenta Que el que no tenía pies Estaba en peor situación También en estos días De navidad Se monta en los teatros Una bella obra Que se llama El cuarto vacante Cuando aquello Que ya estaba escrito En nacimiento del niño Cuya mirada color miel Trajo cristalina dulzura A este mundo Pero no lo hemos entendido En esta época Lo podemos capitalizar Recobrar Y hacer triunfar Al país Y en el cuarto vacante Se pone como un hombre Con avaricia Ambicioso Perdido No quiso dar Alojamiento Pero ya estaba así escrito Y vino La dulce escena Del pesebre de Belén En donde los primeros Que hicieron un marco Bello, silencioso Solemne y dulce Fueron los animalitos Eso lo debemos tener presente Para el trato A todo lo que tiene vida En este mundo En la tierra En navidad Creo que este es Un sentimiento propicio Y amigos Hablando de lo más sagrado Lo más bello Que es nuestro país México Que sigue siendo prototipo En el panorama internacional En sus problemas Sus propias soluciones En su era Que se esgrime Bellamente En un señor decidido Que es renovar Renovar todos Los conceptos de la vida Renovación total Creo que es un buen sentimiento Ahora que está concluyendo Un año Que ha sido de prueba Difícil Y acompañamos En todo sentimiento Y pensamiento A quienes han tenido problemas Más serios que otros Pero podemos significar Ayudar Y ir por ahí Por los mares del mundo Surcar todos los mares Todos los litorales Como recientemente La Secretaría de Marina En su En su barco En este buque Escuela Cuauhtémoc Bellísimo orgullo De nuestra armada Surcaron varios jóvenes mexicanos Con la representación Del estandarte De este país Varios mares Tocando diferentes países Y regresaron Yo los invito Para concluir En esta bella oportunidad Que me brinda Televisa En esta plática Sincera Aquí en este alegre programa A que Por favor estemos En ese buque En ese buque Alegóricamente Simbólicamente hablando Poéticamente hablando ¿Por qué no? No todo puede ser Frío Que los mares sean El mundo Que nos invita A la prueba Del triunfo Que le corresponde a México Y viendo ese buque Escuela Cuauhtémoc De la armada Pensemos que así es la vida Así es México Y todos vayamos a bordo No se quede nadie abajo O no quiera bajarse De esa nave Que tiene que ir A mejores destinos Por favor busquemos Nuestros diversos Positivos caminos Y México está programado Para eso Para buenos destinos Estemos a bordo Y vayamos A la meta bonita Allá en el horizonte Donde el mar y el cielo Parece que se unen Así se debe unir El hombre México El pueblo Y Dios Gracias Y les sigo invitando A que por favor Permítanos a ti Qué bonito habla usted Señor No te veras No hombre Es que ustedes Pañuelos Se le salió el pañuelo No agresión No, no Se le salió el pañuelo Los invito a que Sigamos en XW conectados Y en novedades El mejor día es de México Y que por favor Vivan precavidos días Para que pasen Felices noches Y acabo de ser Portavoz alegre Oye, pero que coguien El pañuelito Sí, aparte Y tú Bien, señor Acaban de hablar Muchas personas En este ambiente de Navidad Alegrísimo Para pedirles A estos dos Hombres de la televisión Espontáneos Únicos Que en Navidad Más que nunca Sabemos apreciar Por el mensaje La misión Que cumplen Todo el año De llevar alegría Bonita Sincera Nada más que Ellos ya tienen Ya tienen algo De molestar Estaba pidiendo Estaba pidiendo al público Que digan una receta De Navidad Se inquietan mucho Por saber Cómo se hacen Los romeritos Y el bacalao Ahí se los dejo De tarea Gracias Gracias Vivan precavidos días Feliz Navidad Adiós Feliz Navidad No, no, no Tampoco me hables así ¿Eh? Florecita Trataremos de satisfacer En esta ocasión Al señor Octavio Menduet Venga Tocayito No, ya me chocaste Pues a mí también Yo les quería decir Que es la estampa De Navidad De Club del Hogar La tarjeta que les llegó A ustedes dos Y que A ver Cortares Por favor Se siente muy feo Se pone uno nervioso Ahí voy Mira Es de ustedes Pero tiene esta cualidad Que es una tarjeta De Navidad musical Qué boludo Todos los ternudos Ay Qué ternudo Qué ternudo Gracias Sí, perdón Perdón Hasta luego Espíritu Navideño Sí Espíritu Navideño Tenemos la receta Señora Usted tiene tiempo De ir ahorita a la cocina Tomar lápiz y papel Porque vamos a dar la receta En este caso Yo la receta del bacalao Y mi tocayito La receta de los ¿Cómo se llaman? Los romeros Romeros Romeritos Ya sabe usted Que son tradicionales Los romeritos Para estas épocas del año Entonces mire usted Va usted directamente Al mercado A una pescadería Que usted conozca Que es buena Y compra usted Bacalao Para cuántas personas Que van a ser Por ejemplo De la cena de navideña Allí en la casa Van a ser 1200 personas Pues entonces compra usted Bacalao para 1200 personas Usted cómo le va a hacer Con el romerito Compre usted el bacalao Usted compra el romerito El romerito El romerito Están muy amargos Ahora en esta temporada No le hace el tocayito Pero se ponen a cocer Se le pone bastante sal Y se le quita lo amargo Ah bueno Es una receta de toda la vida Entonces compra usted el bacalao Lo pone usted Inmediatamente Primero en agua Primero necesita usted En agua el bacalao Una vez que esté en agua Déjate que vaya Como que amarrando el bacalao Que vaya amarrando el bacalao O sea cuando usted ve Que está saliendo Como que está saliendo Un poquito de sal En la tierra lo sacude En ese momento Saca el bacalao Y lo azota directamente En la mesa de la cocina Uno La raíz Dos La agarra usted Y mire Le da ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vez que tiene usted así Parte el bacalao Lo pones así Pero ese es ¿De qué tipo de bacalao? Acá es el bacalao No necesito Entonces aquí Lo pones así Lo pones directamente En una olla Le ponesse papa Mucha papa Pero papa chica No grandes Porque si Una 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 Y después Lo desmenuzas La vamos a apelar La vamos a apelar Papa por papa Y entonces ya la mezcla Ya que esté bien desmenuzadito Todo lo apelado Entonces Entonces Inmediatamente Lo pones así Y le ponesse La papa Le ponesse Cebolla Cebolla Y le pones la papa Cebolla grande De la morada Es que es una grota Y le ponesse Lechuga orejona La lechuga orejona Que ya ve usted Es la lechuga buena La ponesse En brajitas Y la ponesse Todo eso En la mezcla Le ponesse Se rocía así Así la sal Y después una vez Que ya Le ponesse Dos gotitas De aceite Cuatro de vinagre Pero cuatro botellas De la grande De la de De la que amarra Y una vez así Ya con si Lo ponesse A cocinar Y deja usted Que vaya saliendo El saborcito Como que se siente El saborcito Nada más tapadita La olla Y en ese momento Ya la mueve La mueve así Porque ya es más tarde Sí Muchas gracias Mi querido Para los verdes Pero antes Tiene que tener Tortas de camarón Y ya con eso El camarón Tiene que ir a A comprar acamayas Aquí a San Juan Ahí compras Las acamayas Acamayas Acambayas Acamayas Acambayas Acambayas Es un pueblo De aquí Del estado Y no me interrumpo Estoy dando la receta Para esta señora Tan amable En la última parte Del programa Tendremos la parte Final de la receta Una receta Que seguramente Va a funcionar Esta navidad Vamos rápidamente Con Lucero Campos Aquí está Treinta noches Por mes Esta mujer Que ofendes Y que humillas Que no le das Y la criticas Esa mujer Que todo había dejado Y encontrar El amor Que había deseado Esa mujer Con el alma desnuda Se entregó a ti Sin dudas Y sin dudas Esa mujer Que todo había dejado Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Nuestro compromiso Ya no tiene validez Tú lo has provocado Una y otra y otra Y otra vez Y ahora que me marcho Y ahora que me marcho Tú lo tienes Ya que ver Pero vas a extrañarme Treinta noches Por mes Nuestro compromiso Ya no tiene validez Tú lo has provocado Una y otra y otra Y otra vez Y ahora que me marcho Tú lo tienes Ya que ver Pero vas a extrañarme Treinta noches Por mes Treinta noches Por mes Ahora vas a llorar Ahora vas a implorar Que regrese otra vez Y solo vas a escuchar Mil suspiros volar Que te harán recordar Que te harán recordar Para la familia A la casa Para el bacalao Y los romeritos Para que nos hagas el favor De estar con nosotros Yo creo que Si tuvieron tiempo Tiempo suficiente Para tomar la receta Señora Si Nomás lo que faltó Fueron las tortas De aguafle ¿Qué es el aguafle? Es la huevera del mosco Señoras y señores Gracias por haber estado Con nosotros Hoy este programa Se llamó una vez más Club de Dialogar Pásale a despedir Muchísimas gracias Que la pasen Bien bonito Muchas gracias A Lucero Campos Gracias Lucero Gracias a Romano Gracias Gracias al señor Megüen Gracias a Octavio Por haber acompañado Gracias a todos Esperamos Que mañana sean tan gentiles Ah no Mañana es sábado Mañana es divertidísimo Nos vemos Desde las seis Y hasta las once De la noche Gracias Pásenla Bien bonito